En la guerra, aquellos que no pueden adaptarse, están destinados a la derrota. En el campo de batalla, adaptarse es clave, y esto es algo que los estrategas rusos han entendido desde hace décadas, especialmente gracias a las enseñanzas de militares como Alexander Svechín, un militar ruso y soviético que abogó por la flexibilidad y la adaptación a estrategias militares. Sus ideas sobre la guerra enfatizaban la importancia de ajustar las tácticas en función de las circunstancias cambiantes del campo de batalla. Hoy en día, las fuerzas rusas están demostrando una increíble capacidad de adaptación, modificando sus tácticas. Utilizan una combinación de misiles de crucero, bombas guiadas, artillería convencional, drones, fabguiadas de distintos pesos y las terroríficas bombas termobáricas. Las bombas termobáricas son bastante populares, ya que su explosión es extremadamente potente y devastadora. Estas armas funcionan mediante la dispersión de un aerosol de combustible que luego se detona, creando una expansiva más intensa y prolongada que las explosiones convencionales. Este tipo de explosión no solo causa una destrucción masiva en una área amplia, sino que también consume el oxígeno circundante, haciendo que sean particularmente eficaces contra objetivos en espacios cerrados, como búnkers, edificios y cuevas. En particular, las bombas termobáricas son muy conocidas por los proyectiles convencionales de los temibles sistemas lanzallamas pesados 2. Sin embargo, hoy en día, con Rusia enfrentándose al núcleo defensivo más sólido de Ucrania, han comenzado a aparecer armas de mayor calibre, como la FAB 3000 con kit o MPC, una bomba allá de 3 toneladas, la más grande de su tipo hasta ahora. Pero hay un primo de las FAB que ha pasado un poco desapercibido, las bombas ODAB. Esta familia, tan extensa como la FAB, se caracteriza por su diseño simple y ampliamente utilizado, pero oculta un peligroso secreto. En lugar de usar material explosivo convencional, como las bombas FAB, las ODAB emplean un sistema más complejo de vacío, lo que les permite desarrollar una explosión termobárica, similar a las dos T-2, pero en mayor proporción. Diseñadas en algún momento en la historia de la Unión Soviética, las ODAB siguen muy de cerca el concepto general de una bomba de queda libre, o mal llamada bomba tonta por occidente. Lo cual, al igual que las FAB, las convierte en artilugios fáciles de fabricar, transportar y modernizar, pero combinándole a tal efecto de una arma termobárica. Estas bombas no solo están pensadas para crecer un objetivo y destruirlo, sino que su función va mucho más allá de lo convencional. Hace mucho tiempo, en nuestros videos explicamos que los sistemas lanzallamas pesados TOS eran sistemas de lanzamiento de cohetes múltiple como no es el BM-21 Grad o el M270, sino que se diferenciaban totalmente de ellos debido a su propósito. En pocas palabras, un arma termobárica está diseñada para limpiar una zona de interés al liberar el aerosol que se esparce y combina con el aire, solo para ser prendido momentos después generando una poderosa explosión que crea dos ondas de choque, una cinética y otra de vacío. La primera onda es igual a la que generan las bombas convencionales, por lo que sus efectos son físicos, mientras que la segunda es una reacción química donde el oxígeno es consumido, creando un domo de vacío que a la vez ejerce una enorme presión que se ve acompañada a una alta temperatura. Un soldado puede no morir con una onda de choque física, aunque sin duda lo dejará malherido al crear lesiones importantes que 11 tratadas pueden llevar a la muerte, pero incluso cuando se sobrevive a esta, es la segunda onda a la que nada sobrevive. El domo de vacío provoca asfixia instantánea y aunque esta se puede disipar lo bastante rápido como para recuperar el aliento, las enormes temperaturas que la acompañan incineran todo material orgánico con el que tengan contacto, mientras comprimen el cuerpo y los objetos de alrededor, gracias a la enorme presión que generan. Los videos que muestran los efectos de una ronda termobárica son demasiado gráficos como para permitirnos ponerlos en este video, pero el escenario que dejan es digno de un relato apocalíptico. Con esto en cuenta, podemos comprender que las ODAB son más que unas simples bombas que pueden ser engañosas gracias a su diseño tan simplista y común, pero con semejante capacidad destructiva, es difícil creer que algo así puede existir. De momento no conocemos qué tan grande es la familia ODAB, hasta ahora solo se conocen dos modelos, la ODAB 500 y la ODAB 1500. La falta de información en los medios occidentales y la privación de la misma en fuentes rusas nos limitan a los datos revelados en el campo de batalla, pero sabiendo que son con suerte primos de las bombas FAB, no es irracional pensar que cada variante de esta tiene una versión termobárica dentro de las ODAB. La ODAB 500 PMV, como su nombre indica, es una bomba de vacío que pesa 525 kilogramos, de los cuales 193 corresponden a su carga explosiva. Su diseño recuerda a las FAB, aunque cuenta con una esfoleta especializada que usualmente se pinta de rojo, diseñada específicamente para desatar la reacción de vacío que la hace tan letal. Esto permite diferenciar a la ODAB de otras familias de bombas. Tiene 2.3 metros de longitud y un diámetro de 50 centímetros, teniendo dimensiones muy similares a su primo convencional, que tiene 2.4 metros y 40 centímetros respectivamente. Gracias a esto, la ODAB 500 puede ser transportada por una gran cantidad de aparatos aéreos, incluyendo helicópteros. Por su parte, la explosión que genera tiene un rango máximo de 30 metros y efectivo de 25 metros, por lo que todo lo que esté dentro de ese rango será destruido e incinerado. No se sabe con exactitud desde cuán estas bombas están en servicio. Fue el registro más antiguo que reconoce su uso contra las fuerzas ucranianas, data del 4 de abril del presente año. Un Su-34, que transportaba 4 ODAB 500, voló con dirección al sur de Donex, sobre un bastión ucraniano. El video que fue publicado por el Ministerio de Defensa ruso nos muestra el despegue del avión y el lanzamiento de las bombas. Aquí cabe destacar algo importante, y es que en el video podemos observar que estas bombas termobáricas han sido sometidas a la misma modernización que sus primos a las FAB, y cuentan con el mismo kit de corrección y planeo, o UMPK, que les permite planear y caer con precisión sobre su objetivo. No se tienen muchos registros del uso de la ODAB 500, debido a las constantes bombardeos donde se hace uso de la FAB 500, confundiendo sus lanzamientos. En todo caso, la ODAB 500 tuvo un periodo de uso bastante corto, debido a que el 21 de mayo se registró por primera vez el uso de su hermano mayor, la ODAB 1500. Tal cual como su nombre indica, tiene un peso de 1500 kilogramos, pero se desconoce cuánto corresponde a su carga explosiva. Sus dimensiones, por otro lado, son 4.5 metros de longitud y 58 centímetros de diámetro. Las fotos que se han revelado de esas bombas, nos muestran el famoso kit UMPK, pero no dudamos en que muy pronto se le será integrado, tal y como pasó con la familia FAB y las mismas ODAB 500. En cuanto a su uso, hay muchas dudas de cuándo se lanzó realmente esta bomba por primera vez. Muchos medios concuerdan en que fue el 21 de mayo, cuando un Su-34 sobrevoló Bokchang y lanzó esta temible arma sobre un par de edificios departamentales que era usado como emplazamiento defensivo por parte de fuerzas ucranianas. La enorme explosión termobárica de embos complejos permitió a los rusos tomar dicha posición. Este informe fue dado por el medio ruso ANAN News. Sin embargo, el Ministerio de Defensa admitió el uso de la ODAB 1500 el 30 de mayo, cuando su canal de Telegram informaron que la ciudad de Velika, Pizaripka, ubicada en el Oblas de Sumy, fue bombardeada con uno de estos artefactos. El evento fue igualmente registrado por un medio occidental tan importante como es la revista alemana Bill, donde Julian Ropke confirmó su uso oficial, señalando que la explosión había sido tan grande que cuando culminó una enorme nube de humo que se elevó a una altura de un kilómetro. También fue confirmado por el experto militar ucraniano Oleksandr Kovalenko, quien dio un comentario respecto al uso de estas bombas. Los rusos están aprovechando al máximo arsenal de bombas de aviación de la era soviética. Pero independientemente de cuando se usó por primera vez, la ODAB 1500 ha visto más acción que su hermano menor, pues lo que el 29 de mayo se dio un segundo registro, esta vez en Chasivyar. Aquí los ucranianos se habían asentado sobre una planta de reflectarios que estaban usando como armacén de municiones y suministros. Un Su-34 lanzó una ODAB sobre el enorme taller que fue destruido al instante. La explosión de la bomba se combinó con una de las municiones, dando como resultado un efecto tan devastador que los ucranianos le apodaron esta bomba como mini bomba atómica. Un enorme hongo atómico hecho de polvo y fuego se elevó hasta el cielo y permaneció ahí por un tiempo considerable. Razones no faltan para preguntarse el porqué del nuevo apodo. Ese mismo día hubo un tercer evento. En esta ocasión fue en el pueblo de Oleksievo Drushkipka, cerca de Kramatorsk, también en Donetsk. No está claro cuál es el objetivo del ataque, pero se presume que el pueblo estaba ocupado por las fuerzas ucranianas que estaban retirándose de la zona tras los asaltos rusos en el área de Tórex. La explosión fue tan fuerte que 103 casas fueron derribadas por la bomba. El siguiente evento no está confirmado del todo, pero muy pocos medios afirman que el día 16 de marzo, Sergei Shoiguo, ministro de defensa ruso, lanzó un comunicado hablando sobre una bomba Odat 1500 que eliminó a 300 integrantes del batallón Kraken, batallón que es conocido por su fanatismo e ideología ultranacionalista. No se otorgan más datos respecto al ataque, como la zona en la que se llevó a cabo, pero rumores ligados a este evento afirman que la bomba también pudo destruir al menos una batería Patriot estadounidense. Debido a que este evento apenas está registrado, es dudosa su veracidad, pero lo dejaremos a modo de nota. Hasta el momento no se han registrado nuevos ataques con estas bombas, posiblemente porque estos eventos a menudo se confunden con operaciones llevadas a cabo con bombas FAB. El uso cada más frecuente de las ADMIC 500 y BEV 3000 puede confundir a sus observadores debido a sus efectos similares. Es muy probable que algunos eventos no hayan sido registrados o hayan pasado desapercibidos porque fueron confundidos con estos ataques. Con tantos antecedentes, queda claro que Ucrania se enfrenta a una nueva amenaza con la que no podrá lidiar fácilmente. No olvidemos que en este momento hay una gran presión para que Occidente proporcione sistemas de defensa antiaérea y cazas que ayuden a repetir los ataques con bombas FAB, RBK y municiones de racimo. Ahora que las bombas ODAV han hecho acto de presencia, es probable que Zelensky y otros líderes comiencen una nueva campaña de urgencia para obtener algo con lo que defenderse las bombas termobáricas, lo que representa lo peor de tres mundos combinados en un solo artefacto. Gracias por ver el video. Gracias.